buenas como les va habla lejos donde en esta ocasión les voy a mostrar la plataforma caltura donde vamos a poder cargar vídeos y imágenes y audios a la misma vamos a comenzar por ingresar al sitio con nuestro correo y una contraseña en este caso yo tengo una cuenta le damos el botón de inicio de sesión en un primer vistazo vamos a ver que están todos los vídeos e imágenes que nosotros hayamos cargado previamente caltura de por sí ya te hace una demuestra una prueba de vídeo y de imágenes que vamos a tener en nuestra cuenta antes que nada antes de mostrarle en la parte superior derecha donde van a ver nuestro sus propios nombres tienen la posibilidad de cambiar el idioma español o al que sean y cerrar sesión ahora si seguimos con cómo cargar un vídeo en la parte derecha superior derecha vamos a ver un botón que dice crear hacemos un clic y elegimos la opción de cargar desde el escritorio van a ver que acá yo ya tengo un fragmento de un vídeo y caltura soporta todos los tipos todos los formatos de vídeo e imágenes y audios también así que básicamente se puede subir cualquier tipo de archivo seleccionamos el archivo en este caso es un punto mp4 y lo abrimos vamos a ver que antes de cargarlo nos permite editar el nombre en el caso de poner vídeo prueba podemos seleccionar qué tipo de archivo multimedia es si es un vídeo si es un audio si es una imagen el peso o en caso de si nos arrepentimos poder eliminarlos antes de carga de caso le damos a cargar y vamos a ver que en nuestra pantalla principal nos va a aparecer el vídeo que se está cargando con un estatus convirtiendo vamos a poder ver que lo mismo vamos a poder cambiar el nombre no vamos a poder ver el vídeo todavía porque se está cargando vamos a poder agregarle una descripción vamos a poder ver las miniaturas el control de acceso la programación etcétera etcétera en este caso yo ya tengo otro vídeo cargado hace bastante en el cual les puedo mostrar que se puede agregar una descripción también o cambiarle el nombre como había mostrado previamente y también se puede correr el vídeo durante la la una vez la modificación de datos vemos que se podemos escuchar que se escucha valga la redundancia y también nos permite compartir e insertar en otros lados en otras plataformas como por ejemplo podemos usarlo en moodle como bueno a través de este código de inserción podemos copiarlo y agregarlo en cualquier plataforma que deseemos usar y y y y y